¡El mejor equipo del mundo! ¡Inrollados, queridos! La generación de jóvenes parece adueñarse del gigante de acero, con su locura y su pasión, su entrega y su amor por el club, cuyos matices son los mismos que Dios otorgó al cielo. Pero también están ellos, los niños, que acudieron en gran cantidad al Rayados vs. San Luis. Niños como él, que está acompañado por su padre y sus abuelos, y que celebran el gol así. ¡Que empiecen los sobresaltos en la familia! La madre y abuela sabe de fútbol, explica y da cátedra al hijo. Se emociona, canta y de nuevo grita gol. Se sabe los cantos de la barra. Bebe a discreción. No señora, no saque el celular, usted no. Ah claro, esto explica todo. Enseña a su nieto el arte de alentar. Cuida al pequeño del frío. Sí, ella sí es una típica rayada, de esas que abundaban en el desaparecido Tech, y que en el coloso de la Pablo Olivas se deben de multiplicar. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!